A ver, no puede, Peter, no pueden controlar eso. Esa es la pregunta, ¿no? Lo otro, ¿cómo un partido político, que es una entidad de interés público, que maneja presupuesto, que es dinero del pueblo, destina esos recursos para desinformar? No para garantizar el derecho a la información, sino para falsar información, para calumniar. ¿De qué? ¿No se va a poder saber? En Estados Unidos se informan, pato gastan, los partidos, los candidatos, en sus campañas, en Twitter. ¿Por qué no se sabe lo que aquí decía Genaro? ¿Los políticos? A ver, ¿por qué compran publicidad en el Twitter, en el Face? La transparencia es una regla de oro, la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, claro que vamos a ir al fondo. ¿Y vamos a ver el comportamiento de las empresas? Era una respuesta de Twitter a lo que dijimos en la mañana. No les puedo decir exactamente qué dijeron, porque como no hablo inglés, lo que es importante. financiamiento, Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización. Esto es lo más importante. Esa es la prueba irrefutable. No estamos hablando de una acción espontánea, del ejercicio de un derecho de un ciudadano. Estamos hablando de un mecanismo robotizado. Ese es lo de la denuncia sobre los robots. Sí, todo. O sea, esto se tiene que ver como la comunidad lo está planteando. Vamos a empezarlo aquí a tratar. Seguramente hoy y mañana hay especialistas que van a aportar sobre el tema. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.